No nos van a tapar el cerro Hay plata, hay plata por acá, por esta zona Todos tienen plata cuando nosotros Mascotas, miembros de la familia Hijos adoptivos, para gente cojuda Vamos a empezar por el más clásico, el más recurrente El que está presente en todas las familias Bueno, en casi todas las familias Los perros, perro, perra, hijo, hija Huejadas Es ese ser que cuando te ve llegar, se desespera Se alegra, se emociona, más que tus padres Tus padres te ven y dicen Ya vino este huevón, cuando se larga de la casa 32 años ya Es este miembro que todo el mundo quiere Que así se cague en la sala Y lo reprenda, igual lo quiere Agranda, cágate tú en la sala, man Y una vez borracho, orina en la sala Me sacaron mi mierda Los perros son grandes compañeros o grandes salvavidas Porque ellos absorben tu depresión Y tus ganas de suicidarte Cuando te la amen, así Te miran con unos ojos de inocencia, ternura Que tú dices, puta, qué bonito Así sea un perro, vamos a decirle chusco, ya Porque así me dijeron que los perros de la calle se le dicen los perros chusco Pero no, son perros criollos, como nosotros Llega al pinche esa gente que dice Puta, ¿alguien tiene para adoptar un perro de raza? Por favor Me van a linchar por este comentario Nada en esta vida es gratis Ni siquiera los perros de raza Son grandes compañeros, descendientes del lobo Desde el chihuahua Hasta un mastín napolitano Creo que así se dice Imagínate el ser humano Qué aburrido tiene que haber estado Para domesticar un lobo, hermano Qué tan cagado el cerebro puede estar Para alterarlo genéticamente Y tener un pujpe, huevo Pobrecitos son perritos Parece que van a explotar los ojos Pero quiero uno Me cago por un poco Los animales huelen el peligro Y los perros te huelen a ti Son animales muy celosos Ellos se dan cuenta Cuando has estado con otro perro O otra perra Están que te huelen a... Y se indignan Están como Me pudiste hacer esto, Brian Acaricias tú un perro de la calle Qué chucha te pasa Yo esperándote acá en la casa Destrozándote el mueble Haciendo mierda tus zapatillas Y tú me engañas con un perro de la calle Así te gustan callejeras Lo tenemos también al otro lado Ese perro Que desemboca, cariño Desemboca amor Y todo el día Tiene relaciones sexuales con tu pierna Tú eres el único miembro en esta familia Que le sirve para tener sexo Y está ahí mirándote mientras duermes Y piensa Te has bañado O me vengo Querida mía No solamente voy a hacerte el amor Una, ni dos Tres veces el día de hoy Porque me siento Jocos Júbilos Excitado Más esas croquetas Que me están dando mano El camote me tiene el pelo Pero hermoso Pero las mascotas, mascotas son Los perros, perros son Pero hay gente que ya los humaniza Muy aparte de ponerle unos nombres pendejísimos Les dicen cariño mío, cariño bonito Los suben a la cama Que duerman contigo Los suben a la mesa Que coman contigo Ya los llevas al telo No, eso es ofilia ya ¿Qué les dicen hijitos queridos? Mis bebitos Mis cositas ¿Por qué humanizas al perro hermano? Les pones disfraces Les compras accesorios ¿Qué chucha? El perro te va a decir gracias huevonazo Al perro sacarlo a pasear Eso es lo que quiere Que le dé de tragar Dale un bisteg ahí La falta que le compres qué Tenedor ahí Subes a la mesa Para que coma contigo ¿Qué te pasa? Dale psicólogo Ay es que es mi bebito querido Tiene hijos mierda Ahora que soy padre entiendo Que llega el pincho Que compares un bebé con un perro Pues huevón ¿Qué chucha tienes? Ahora Yo sí creo Que es un miembro de la familia Yo avalo eso Y así como dejan viajar a los bebés En la parte de arriba Que lloran Y se desesperan Yo creo que también podrían dejar viajar a los perros Que estén ahí En su asiento Todo chill Es un asiento chiquito Para que te acompañes Si tienes un labrador Ya le compras un asiento grande Donde te pases pendejo Pero puedas viajar Transportarte con ellos De ciudad a ciudad Chucha lo voy a mandar a la maletera Pero no seas cagón Tengo que tirar un culo en plata Porque mi perro viaje bien Por eso nunca sales de la ciudad La piura nomás ha llegado Tú me sapiura Más barato Es emocionante ver Cuando tu perro así Vuelve en la naturaleza Te lo llevas al campo Y lo primero que hace es cagar Me gana Porque quiere marcar su territorio Cuando corre hacia la playa Y te da miedo Porque se mete hasta el fondo Y tú no sabes nadar Y el perro tampoco Y ves como lo recuelca a las olas Y te da Son grandes compañeros Grandes amigos Y tenemos al otro lado Sus némesis Su enemigo Su majestad Es esa mascota A la cual tú no le importas No le importa tu vida No le importa nada Eres un esclavo para él O para ella Ellos no tienen obligaciones De nada en esa casa Ni siquiera de cazar Me refiero a los gatos Amos y señores De la pereza Amos y señores De botar pelo como mierda Amos y señores De no hacer nada Por eso me encantan Son muy independientes Se bañan sol Se escapan Se regresan después de 10 días Cuando ves que tu gato Llega con un tajazo así O aquí Es porque ha campeonado esta noche Igual que tu hermano Cuando llega todo gomeado Es porque ya lo descubrió El marido de su flaca Los gatos son seres Majestuosos Y superiores Más superiores que el perro El gato Mira desde arriba A ese animal Domesticado El gato solamente Se te acerca Cuando ellos quieren Solamente se te acerca Cuando tienen hambre Solamente se te acercan Porque eres su esclavo Básicamente Te despiertan 3 de la mañana 4 de la mañana Tan activos toda la noche ¿Qué chucha tiene? Se te duerme ahí Toda la cara Tienes que tragar sus pelos Dato curioso Dicen que los pelos del gato Te dejan estéril Y no Hay gatos ya muy salvajes Que se meten a cazar Todo lo que encuentran Chapan una paloma en el aire Chapan un murciélago Te ven tirando y te chapan A pesar de que son seres majestuosos También son seres simples Que les puedes comprar una pelotita Y se entretienen todo el día Bueno no todo el día No le hacen Ya me aburrí Se van Puedes tener locos Con un láser Y ellos se están ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me marié Pero también los humanizas También le pones ropa ¿Por qué le pones tanta ropa A un gato que Tiene bastante pelo? Bota bastante pelo ¿Qué te pasa? Chiquillo ¿Qué te pasa? Hay gente de mierda Otra mascota común Para alivianar esta soledad Son los hámsters Son muy graciosos ¿Ok? Sí, yo admito que son graciosos Pero no hacen nada Solo corren en una rueda Y ni siquiera les importa tu vida Hermana Tenía mi hámster Que lo único que quería Era escaparse de su jaula Todos los días Era la concha de su madre Buscada por toda la casa Y son chiquititos Y los encontraba en la puerta Ahí listos para salir Yo vivía en un segundo piso Los hámsteres estaban en el primero Y ya estaban ahí listos Tenía miedo Porque tenía perros y gatos Cualquier día los mataban Y así fue Pobrecito mija No duró mucho Porque esta es la enemistad Entre los helinos Y los roedores Que no se explican Es como las mechas Que tienen alianza con la uno Sabemos el porqué De su rivalidad Pero no sabemos Por qué se agreden físicamente Te pasaría de pendejo Si de verdad Le pones ropa a un hámster Y a eso sería el colmo Otros van más allá De su creatividad Y tienen de mascota Los loros Los loros son chéveres Yo nunca he tenido un loro Porque los loros repiten Todo lo que dicen Tú estás ahí Todo el día mirando a tu loro Y le dices Jorge Y ellos Jorge Julia Julia La cheta madre La tuya No he tenido la oportunidad De tener uno No puedo opinar mucho de ellos Debe ser de puta madre Tener loros Los que sí he tenido Son muy aburridos Son peces Son aburridos Son ahí nadando Hasta penas De hecho Los los liberé Los la cagué Porque los tiré al water Según yo Para que se vayan al mar Es un tremendo imbécil Como Nemo Payne En el water Flotando al costado De un tronco Otra de las mascotas Que han pasado por mi vida Son las tortugas Seres hermosos Bueno no tan hermosos Son esa belleza rara Como tu ex Todo el mundo lo ve feo Pero tú le dices Ay pero si es bonito Yo tenía una tortuga Pero de la brava Así Tomasa se llamaba Hermosa Majestuosa Que se escondía No sabíamos cómo Era así mano Se escondía por tres días Salía a comer Que se cagaba de hambre Tres días también Tomasa Te pasabas de pendeja Eso era un miembro más Porque tenía más de 20 años Ahí en la casa Eso no Con los perros Que nos duraban Seis años Cinco años Se escapan Nos comían veneno Ay no Siempre era por accidente Pero igual las tortugas No eran tan entretenidas No porque Son muy lentas Yo no quiero ver Todo el día Ver como Tomasa Se escondía Yo trataba de ver Ya 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 Seguro se va a ir para allá Ahorita regreso Regresaba en una hora Estaba por acá Regresaba en dos horas Estaba por acá Regresaba en cinco horas Ya no estaba Chucha Le metía a turbo Cuando nadie la veía Estaba así Nadie me ve Nadie me ve Como éramos una familia numerosa Y exótica del norte También teníamos de mascota Un mono Llamado Samir Este mono Muy pajero Pero man Ya demasiado De él aprendí A tocarme Samir era un mono muy inteligente Que sabía diferenciar entre hombres y mujeres Porque a los hombres lo miraba Y le decía Y a la mujer lo miraba Y le decía Era un animal Te vas a decir Cacosador Ya No sabes lo que hace Porque solo los animales acosan Barras Pero Samir no era un mono Que te lo podías llevar a la calle Porque puta Se saltaba ahí Le metía golpe a la gente Porque odiaba a la gente No a nosotros Pero sí a la gente Decía Concha a su madre ¿Por qué no tienen monos? En la selva los están matando Para cortarle los árboles Traigan los concha de su madre O eviten que corten árboles Pecagones Samir ya era un mono de la guerra Ya estaba loco Era un gran compañero Para niños de colegio Como yo Porque nos quitaba los piojos Nunca teníamos piojos Gracias a Samir Su spa Pero hay gente Que ya se pasa de exótica Y tiene mascotas Un poco raras ¿No? Tenía mis amigos Que chapaban a las lagartijas Y las amarraban con una soga Y las tenían así Como si fueran perros Para los pacazos Que son las lagartijas gigantes ¿Qué puede hacer esto? Nada, mano Lo tienes ahí ¿Para qué? Para que se coma tus arañas Tus cucarachas ¿Qué quieres decir? ¿No? Que tu casa es una basura Hay gente que tiene ya De mascotas serpientes ¿Por qué? Que de entretenido Puede tener una serpiente Mano Si no la puedo invocar No quiero una serpiente Si no puedo No quiero Porque hay que darle De comer seres vivos A esta serpiente ¿No? Yo no quiero ver Todos los días Como se come un ratón Pobrecito ratón Te voy a encariñar más Con el ratón Que con la serpiente Voy a estar llevando ahí La comida a la serpiente Ahí come Suéltalo concha tu madre Y así nos vamos a extremos También había una época Donde te cambiaban Botellas por pollitos Yo un día Esperanzado Emocionado de la vida Cambié mis botellas Por pollitos Me dieron dos pollos A los cuales crié Con mucho cariño Hasta cierta edad Cuando llegué del colegio Me esperaba mi almuerzo Qué rico arroz con pollo Con su caldo de pollo Y corrí a ver mis pollos Y no estaban mis pollos Le pregunté a mi vieja Mamá ¿Dónde están mis pollos? Sus pollos están En tu estómago hijo Y yo le dije Oh vieja Qué chucha estás hablando Ah mano Mataron mis pollos así Basura Me dejaron sin pollos Ahí no me volví a encariñar Con animales que se puedan comer Porque yo me encariñaba Con los pavos Pez hermanos Desde enero Me duraban hasta noviembre En navidad ya no estaban Los mandaban a vender Estaban ahí en mi mesa Concha su madre Particularmente a mí Me hubiera gustado Criar una cabra Que suena cagada Se mete en cabezazo con todo Una llama mano Parece que no le interesa nada En la vida Hasta ahí A mí me gustaría Criar un oso panda Porque va conmigo Tenerlo ahí Un osito Que te reciba Peludito Ahorita que tengo frío Lo tendré en mi espalda Una mochila Ya para qué necesito el panda Solo no quiero su piel No más Mi casaca de oso panda Si legal esa mierda Osos panda se van a extinguir Con chatumare No te agamarra Que te hagan uno igual No se siente igual Pero se ve igual Hay gente exótica Con mucho dinero En Dubai Es el único lugar Que he visto Que tienen eso Y en Las Vegas He buscado en internet Porque yo no he ido A ninguno de esos lugares No me alcanza Me alcanza para el internet Hermano ¿Por qué chucha Tratarías de criar Al rey de la selva O a un jaguar Ahí metido en tu casa Si un perro se estresa Te quieren morder Cuando no lo sacan Mucho tiempo Por ser basura Imagínate un jaguar O un león Debe estar esperando Que ya no le des de tragar Para comerte a ti Ya si nos vamos más allá Hay gente que cría canguro Imagínate tener tu canguro Como un canguro ya Tan 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 Canguro chévere En tumbes No sé si son mascotas Algún cuidador Te debe haber encariñado Con un cocodrilo Estar ahí todos los días Tocando El cocodrilo está ahí Con chasumare Decúyate mano Los cuidadores Tienen que estar Familiarizados Con estos animales Y les llegan a tener cariño Como cualquier ser vivo Imagínate este cuidador Ahí con su jirafa Tratando de Chasumare Agáchate fe basura Para acariciarte la cabeza O tu gorila Ya Samir era un mono pendejo Para criar Imagínate criar un gorila En tu casa Según te chapa mal dormido Y chac No mano no Quiero más mi culito De lo que quiere un mono Pero hay gente que se pasa de pendeja Y realmente lo saca De su hábitat natural Y no les adecua Un espacio en la casa Por ejemplo Samir tenía un espacio Selvático en la casa Tomasa también Los perros tienen su cama Su trapo ahí en el piso Los gatos buenos Ellos duermen Donde se les dé su puta gana Si vas a tener una mascota Si la sacas de su hábitat natural Adecuale un espacio en tu casa Tampoco te pases de pendejo Y tengas un pingüino Y lo metas al congelador Todos los días Porque es ilegal Tener mascotas De ese tipo Aprecio más La adopción de una mascota De un ser Que está en la calle Varios perros Se recogieron de la calle Y por las mismas Se han largado Los perros de mierda Apenas les abren la puerta ¡Sai libre! Estás corriendo Ahí detrás de tu perro Aún así Cualquier tipo de mascota O animal O ser vivo Que esté en tu casa Son miembros de la familia Cuídalos como tal Quírelos como tal No te pases de pendejo Y los maltrates Un besito para ti Un besito para tu mascota Y un besito para la canina Que te rompió el corazón Estoy contigo hermano Y con ella No te pases de pendejo